Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Más vete para Miami con él, Olga. Malo que él te hubiera olvidado, pero tú misma me has dicho que cada vez que te escribe te pide que vayas para allá con él. Por nada del mundo voy a hacer eso, Roberto. Yo no dejaré que Irmita se críe en aquel ambiente. ¿Y entonces? Voy a regalarles a ustedes todas esas ropas y sus zapatos. ¿Qué? Sí. Si tú y Cándido la usan, sería como si él se las hubiera regalado y yo no me sentiré tan mal. Cuando saque de aquí esa ropa suya, lo mío y lo de René habrá terminado para siempre. Irma, ¿y esa ropa cae sobre la cama? Te la trajo Olga. ¿Cómo Olga? ¿Cómo Olga? ¿De cuándo para acá Olga me regala mi ropa? Es parte de la ropa de René. La otra se la regaló a Roberto. Pero, pero ¿por qué ella hizo una cosa como esa? ¿Qué cosa, Cándido? Regalar la ropa de René, Irma. ¿Y qué iba a hacer con ella? ¿Cómo que qué iba a hacer, mujer? Dejarla allí en el armario de su casa. Ay, Dios. ¿Y para qué? ¿Tú crees que René volverá algún día? Claro que volverá, Irma. ¡Claro que volverá! René se confundió. Tuvo un mal momento y se fue sin pensar en lo que hizo. Pero verás cómo regresa algún día. René no es un mal hijo. Y mucho menos un mal padre. Siempre fue un hombre de ideales firmes y revolucionarios. No puede haber cambiado tanto al extremo de que se haya ido así y dejando atrás a toda su familia. Cándido, Cándido. Yo siento el mismo dolor que tú. Pero no me dejo cegar por el cariño que le tengo a René. Él desertó, se fue de Cuba y no va a regresar. Ni tú ni yo lo volveremos a ver por largo tiempo. Digo, eso si algún día viene de visita a Cuba. Dile a Olga que entregue esa ropa a Irma. Yo no la quiero. ¿Pero por qué, Diego? ¿Por qué no, mujer? ¿Por qué no? ¿No te das cuenta, coño, de que no puedo usar esa ropa sucia? Sería como... Sería como si se hubiera muerto René, chica. Viejo, caramba. Te haces el duro, pero estás destruido por dentro. Yo mejor que nadie sé lo que tú querías a René. Y esto que hizo él... Te hundió un cuchillo en el pecho. Es como de morirme, ¿eh? Olga está acostada boca arriba sobre la cama. Tiene ambas manos enlazadas debajo de la cabeza y sus ojos abiertos miran un punto indeterminado del techo. Su mente abierta a las emociones es un hervidero de recuerdos y pensamientos tristes. ¿Qué hará él a esta hora? ¿Estará durmiendo? ¿Podrá dormir tranquilo? Lo dudo. René es de poco dormir. Es un hombre de acción. Cada mañana se levantaba a las cinco y corría ocho kilómetros. Luego regresaba y entraba a la casa sin despertarme. Hacía abdominales y otros ejercicios y solo entonces me despertaba. Lo hacía con un beso. Un beso en los labios. Un beso que extraño tanto y que no voy a recibir jamás. Se vuelve de lado sobre la cama y se lleva las manos al rostro. Una soledad infinita parece caer sobre ella y ahogarle. Abre los párpados y ve la mesita de noche y sobre ella el cuadro donde aparece la foto de René sonriente y alegre vistiendo su traje verde olivo y abrazado a ella y a Irmita. Una nostalgia profunda y abrumadora le oprime el corazón. Y no le queda otra alternativa que estirar el brazo tomar el cuadro y colocarlo boca abajo. Se incorpora y se dirige al armario. En un entrepaño de madera encima de donde se cuelgan los vestidos a salvo del alcance y la curiosidad de Irmita está el pequeño bulto de sobres con bordes en rojo y azul colores del correo de los Estados Unidos. Allí están las cartas escritas por René. Olga los toma y busca la última misiva que le ha escrito su esposo desde Miami. Vuelve a depositar el mazo sobre el armario y regresa a la cama con la carta en la mano. Se sienta sobre el colchón y abre la carta. Sus ojos se empequeñecen sobre las letras regulares y perfectas escritas por las manos de René. Las letras que tantas veces han recorrido los ojos ávidos de Olga. Es su letra, sí. pero cuando me escribió esto estaba ansioso. Por los trazos puedo darme cuenta de que estaba tan nervioso. Él me quiere, lo sé. Lo que me escribe en esta carta me lo demuestra. Pero entonces ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no dejaste así? Todas las cartas reflejan lo mismo. Escritas siempre en tono cariñoso hablan de la vida en el exilio e invariablemente terminan con el pedido que poco a poco se convierte en una súplica. Que Olga lo perdone por la deserción y se vaya con su hija a la Florida donde podrán vivir todos juntos. Luego de leer por cuarta vez la carta Olga se inclina hacia la mesita de noche y toma de allí el bolígrafo y una hoja de papel cebolla de color amarillo. Se dispone a responder la correspondencia recibida. Aparta la carta de René y mientras se alista para escribir hace un gesto sentencioso con la cabeza. Te voy a responder René pero no te gustará nada lo que quiero aclararte. no me perdonará no lo hará nunca. René tiene la carta en la mano la hoja tiembla entre sus dedos está sentado en uno de los cómodos asientos de su modesto apartamento inclinado hacia adelante sus antebrazos reposan sobre los muslos y sus ojos nublados por las lágrimas repasan cada frase escrita por su esposa. no puedo perdonarte René no lo haré nunca mis sentimientos no han cambiado desde que te fuiste no estoy interesada en irme para los Estados Unidos mucho menos permitiré que Irmita sea educada por un traidor no va a venir nunca me perdonará las lágrimas corren serenas por sus mejillas y caen sobre el papel cebolla emborronando las letras traga en seco dobla el papel y lo huele aspira profundamente hasta el papel parece conservar el perfume de ella el olor de Olga no puedo olvidarlo me acompaña siempre como podré seguir lo que me he propuesto sin ella a mi lado como actuaron en el capítulo de hoy como Irma María del Rosario Muñoz Olga Lidisbel Rosado del Sol Roberto Johanier Carmona René Misael Montano Cándido Manolo Ramos Grabación Holguita Hidalgo Efectos de estudio Michelle de la Paz Musicalización Hailer Cañizares Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejados amigos no puedo saludar Tú eres mi voz si en tribunas de ideas no puedo denunciar Tú eres mi voz